Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y bueno, en esta ocasión me propongo hacer algo como que fuera del usual, algo que nunca he hecho y pues espero que les guste. Ya lo estarán viendo en el título del video y bueno, bueno, bueno. Pues me pregunto, ¿cuánto bajará la Reina Roja realmente? ¿Cuál es el potencial que puede tener la Reina Roja? ¿Ustedes también se lo han preguntado? Lo sé, no sé, son preguntas existenciales que le llegan a su Papu Makoto cuando está a punto de dormir y dice, ¿Cómo cuánto quitaría la Reina Roja si realmente quisiéramos hacer daño, hacer pero hacer daño a lo bruto, así, tal cual? Y bueno, pues en esta ocasión me he propuesto ver cuál es el límite del poder que puede desatar la Reina Roja. No sé si el video quede muy cortito, pero bueno, el punto es que vamos a hacer la prueba contra un jefe del mapa de aventuras y vamos a ver cuánto le puede quitar la Reina Roja en daño, así, en daño bruto. De hecho, la Reina Roja es bastante fuerte y no sé por qué estoy repitiendo tanto la Reina Roja, la Reina Roja por aquí, la Reina Roja por allá, Makoto, ya sueñas con la Reina Roja. Pues de vez en cuando, de vez en cuando llego a soñar con ella sueños bastante calientes, no digo este, es que es bastante ardiente la Reina Roja. Ya, por favor, Makoto, ya párale. Miren nada más, aquí, vamos a probarla con este jefe del mapa de aventuras y les digo, es bastante fuerte de por sí, pero si realmente quisiéramos hacer daño con ella, o sea, con runas de fuerza, con potencia extra, potenciador de daño, doble daño y todo eso, me encanta cuando entro aquí al mapa de aventuras y es los circulitos aquí, una fiesta de circulitos, me encanta, ¿eh? A ver, vamos a ver cuánto se tarda en que me carguen los íconos. Ahí está, ahí vienen, ahí vienen los íconos, muy bien. Contra este jefe, ¿por qué Makoto? Porque es de fuego y creo que no hay ningún otro jefe de fuego, estuve checando y me volví hasta por donde está Barbatos y dije, madre mía, no sacaron otro jefe de fuego por ningún lado y ya me dio flojera revisar los demás jefes porque son jefes más pequeñitos y a los cuales les voy a hacer muchísimo más daño. Este Igursus está a nivel 121 y pues más o menos puede ser un rival digno para la Reina Roja, ¿no? Así que bueno, vamos a probarlo primero así, tal cual, sin daño extra y sin nada y con la runa de fuerza que siempre ha tenido. La Reina Roja, solamente una runa de fuerza, es lo estándar para un atacante. Un atacante tiene que llevar solamente una runa de fuerza, dos de velocidad o dos de velocidad grupal para que sea veloz o proporcione ayuda al equipo. Si le ponen más de una runa de fuerza es solamente para mapa de aventuras o, este, mapa de aventuras o mazmorras, para limpiar más mazmorras, porque si no, pues, en muy pocos equipos les va a funcionar bien con dos runas de fuerza. Pero bueno, es la recomendación que yo siempre les voy a hacer y siempre lo pueden checar en mis videos de PvP cuando me enfrento a gente pro, pues, pueden ver cómo runa a la gente. Así que bueno, vamos a ver. Estamos aquí contra el jefe Igursus. Tenemos aquí dos mascotas, digo, dos esbirros que trae, que se ven bastante tochos, ¿eh? De hecho, ¿por qué está Rocantium aquí? ¿Qué pintas tiene Rocantium aquí? Nada más faltaba que fuera de fuego, ¿eh? Porque Social Point no sería la primera vez que pone por aquí un jefe de otro elemento. Por ejemplo, creo que hay un Timerion por ahí que es de tipo rayo, una Kylish que es de tipo oscuridad por aquí en el mapa de aventuras y nada más faltaba que este Rocantium lo hubieran puesto de tipo fuego, ¿eh? Bueno, bueno. No sé qué haces aquí, Rocantium, pero nada más para tocar la moral, ¿verdad? A ver, venga. Miren nada más cuánto quita así la Rienda Roja. Les quita 26.000 a este a Rocantium, 13.000 a Igursus porque es débil el fuego afortunado contra él, al igual que es débil contra Tepra. Pero bueno, ¿cuánto les quitaría con este golpe Hop Freezer, por decirlo así? 58.000. Con corte Hop Freezer, 67.000 a Igursus. Lo máximo que le quitaría sería 67.000 solamente con su runa de fuerza normal, estándar y sin potencia extra. Ahora veamos cuánto quitaría con potencia extra, un poquito. A ver, primero vamos a cegar aquí a las cosas para que no me hagan nada. Y bueno, va a estar un poquito complicado, tal vez no salga a la primera. No sé cuánto me va a tomar este... hacer bien este video. O sea, que me salga como yo quiero que me salga porque los jefes y los estos esbirros no me van a dejar hacer mi labor en paz, sino que van a estar tocando la moral. Y de hecho ahorita fallé la cegación. Fallé la ceguera en dos de ellos y bueno, bueno, ya eso ya me empieza a tocar la moral. Pero a ver, con un poquito de daño extra, con doble daño y con triple daño, ¿cuánto quitaría la reina roja? Vamos a ver, le ponemos glamourizar y todo eso. A ver, Igursus, por favor, no te pases de listo. No utilices una técnica de esas guapas. A ver. Karakatoa, se pone escudo. No me lo puedo creer. Se pone un escudo de 500 mil de vida. De medio millón de vida. Esto no me hace ninguna gracia. Les digo que me van a estar tocando la moral completamente estos. Así que tengo que ahorrarme el este... este. El que acabo de utilizarme lo tengo que ahorrar porque quita efectos positivos. En este caso les podría quitar las cosas que se pongan porque también estoy seguro que Rocantium pone escudos y no sé qué más pueda hacer. Así que bueno, ahora ¿cuánto quita con doble y triple daño? Más aparte tengo precisión para no fallar. Y miren nada más lo que quita. Miren nada más lo que quita. Medio millón. Medio millón de daño. Así, nada más. En sus patillas. Digo, en su cara que les pueda hacer a estos jefes. Casi, casi me reviento todo el escudo que tiene Igursus. A ver, vamos a ver si de hecho me lo reviento. Pues no, pero casi. ¿Cuánto le queda de escudo? Bueno, ni siquiera dijeron cuánto le queda de escudo. Debería de decirme cuánto le queda de escudo, por favor, para hacerme una idea. Pero bueno, el chiste es que le quito 400 mil solamente con doble daño y triple daño. Ahora, Makoto, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer algo bastante genial por aquí. Le quiero poner dos runas de fuerza extra a la reina roja. Y bueno, nivel 10. Con tres runas de fuerza. A ver cuánto quita. Y a ver si se puede hacer la labor por aquí. Porque ya ven que Igursus se pone pesadito. Pone varias cosas. Creo que también pone espejito, espejito. Y me la va a liar. Me la va a liar. Pero bueno, ahorita vuelvo porque voy a quitar el Wi-Fi. Voy a quitar el Wi-Fi de mi celular para poder ponerle runas de fuerza a la reina roja. Y no gastar mis gemas. Después, simplemente entro al juego. Más de dicho, primero limpio la caché de mi teléfono. Después, entro al juego. Y tengo mis gemas igual como las tenía antes. O sea, no cambié las runas. Ni tampoco gasté mis gemas en quitar las runas y todo eso. No sé si me entienden. Pero esto ya lo hemos hecho varias veces. Pero simplemente para que quede en claro. Porque mucha gente, pues, siempre se pregunta cómo hago estas cosas. Makoto, ¿cómo le haces de eso de quitar el Wi-Fi? Este, igual una vez cuando subí mis monstruos con Elementium. Así, quitando el Wi-Fi. Me dijeron, Makoto, ¿pero los monstruos se te quedan subidos de nivel? Pues, obviamente no. O sea, tú quitas el Wi-Fi. Y lo que haces cuando estás con el Wi-Fi abajo. Este, solamente se queda mientras estés así. Cuando vuelves a poner el Wi-Fi. Pues, tu partida vuelve a como estaba anteriormente. O si no, si pones el Wi-Fi mal. Te puedes quedar sin Elementium. O sin las gemas que hayas gastado. O cosas así. A otras gentes les ha pasado. A otros suscriptores también. Que han intentado algo así. Les ha ido mal. Porque no saben hacerlo. Y, pues, gastan las cosas sin querer. Pero bueno. Ahorita volvemos. Y, bueno. Ya estamos de vuelta por aquí. Con mi reina roja. Súper potenciada. Súper chetada. Mírenla nada más. Con sus tres runas de fuerza. De nivel 10. Y, bueno, bueno. ¿A cuánto llega? ¿A cuánto nada más llega así? De pura potencia. En su potencia más bruta. O sea. Así sí va. Y revienta a Darmid. De un mordisco. De un solo golpe. Simplemente le sopla. Y Darmid se muere. Porque, mírenla nada más. Tiene 19,042 de potencia. ¿Cuándo había visto eso? Creo que nunca he visto tanta potencia. En un monstruo así. Y, bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver. De hecho, debe de haber algún monstruo con más potencia que la reina roja. Pero yo creo que la reina roja es, de hecho, una de las mejores atacantes del juego. Así que vamos a ver cuánto quita así. Y, de hecho, les estoy diciendo que no creo que este equipo me deje hacer mi labor como yo creo. Porque tiene muy poquita velocidad. Tiene 5,408 de velocidad la reina roja. Y a ver, ¿cuánto tienen estos de velocidad? 4,000 y cacho. Pim, pam. Bueno, vamos a ver si me deja. Y, bueno. Venga. Luchar. Así, tal cual. La reina roja sigue siendo la más veloz por aquí. Bueno, obviamente porque está a nivel 130. Y a ver, ¿qué nos podemos...? ¿Con esto nos quitamos a todos de encima? No, no, no. Pero hubiera estado genial que también me quitara a este tipo, aunque es de fuego. Con su look y falla me lo hubiera quitado. Pero no. Parece ser que no estamos de humor. Y voy a tener que gastar, dar mi capítulo 9. Cosa que no quería hacer. A ver. Porque ese igurso se va a poner algo y tal, tal, tal. Venga. Vamos a ver si no nos mata ese monstruo de fuego. Ahí está. Más aparte les ponemos quemadura. Les ponemos de todo. Bueno, combustión. Y a ver. Tú, por favor. Me quitaré. Ni siquiera eso puedes hacer, ¿eh? Lota. A ver. Lo que tengo planeado, más aparte, es darle unas cuantas cosas por aquí a mi reina roja para que haga el máximo daño posible. El máximo daño posible que pueda hacer así con este equipo. Creo que va a quedar bastante genial. Una de esas cosas es la rabieta. Que venga, se la vamos a dar de una buena vez. Ahí está. Y con este vamos a darle también otro objeto. Pero a este no se lo vamos a dar a la reina roja. Se lo vamos a dar al oponente. ¿Cuál objeto estamos pensando? Es un objeto que hace que los monstruos sean débiles ante el fuego, agua y no me acuerdo qué otra cosa. A ver. Por aquí lo tenemos. Es sabía elemental. Este. Ahí está. Se lo damos al buen Igursus. Y se vuelve débil ante ataques de fuego, de agua y otra cosa. No me lo creo. Esa cosa no mata de un solo golpe, ¿o sí? Pues no, pero me pone arenas movidizas. Tú, por favor, no me mates. No me mates a ninguno. Me mató alguien. Es que se los dije. No me van a dejar hacer mi trabajo. Venga. Vamos a repetir el combate. O tal vez podía utilizar una pluma. Sí, sí, sí. Hubiera usado una pluma de fénix. Bueno, no. Porque de todas maneras me iban a estar matando cada turno y todo eso. Nada más aquí pierdo el tiempo. Así que vamos a tratar de hacerlo bien a la primera, ¿eh? Por favor, Igursus, no te me pongas pesado. Y luego estamos otra vez con los circulitos. Me encanta. A ver, ahí está. Por favor. Ahora sí que me deje hacerlo. Aunque tal vez debería de comenzar con esto. Creo que sí, ¿eh? Podría ser una buena opción. Aunque tampoco se los carga de un solo golpe. Eso también me decepciona, Reina Roja. ¿Cómo es posible que no puedas cargártelos? Tienes tres runas de fuerza de nivel 10. Tres runas de fuerza de nivel 10. Y no te cargas estos esbirros que están a nivel 122. Bueno, tienen cuarenta y tantos mil de vida, ¿eh? Cuarenta y ocho mil. Pero eso no es excusa, ¿eh, Reina Roja? Venga, es que no me lo va a dejar hacer. O tal vez tuvo suerte, Igursus. Creo que tuvo suerte y le salió el especial. Vamos a ver si en esta ocasión nos sale bien esto. Espero que sí. Y venga, ¿tú qué puedes hacer? Es que tú tampoco lo matas. Ya lo habíamos visto. Vamos a volverlo a intentar. Damos de nuevo este... Ahorita que lo estoy pensando, me voy a gastar estas cosas y ni siquiera me va a salir, ¿verdad? Bueno, tengo 22 sabias elementales. Más aparte se pueden comprar más. Creí que eran ítems que no se podían comprar. Así que bueno. Venga. Vamos, vamos. ¿Dónde está? La rabieta. Ahí está. Muy bien. Se lo damos a la Reina Roja. Ahora con este damos sabía elemental. No tengo idea de cuánto va a quitar, pero tal vez no lo podamos quitar de encima a Igursus de un solo golpe. ¿Eh? ¿Se imaginan eso? Eso estaría bastante... No sé. Alucinante. A ver. Ahí está. Sabía elemental. Y por favor. No me mates. No me mates. No me mates al... 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 Al Ota. ¿Por qué me haces eso? A ver tú, por favor. Es que no me lo creo. ¿Cómo me hacen focus? ¿Cómo me hacen focus al Ota? Tengo que utilizarle otra cosa, sí o sí. Sí, sí. Porque si no, no voy a poder. A ver. Y aquí se me están gastando mis... Mis oportunidades. Venga. Va de nuevo. Tengo que empezar sí o sí con... Con el de ceguera. A ver. Tercer intento de hacer el máximo daño posible. Darme el capítulo 9. Venga. Los cegamos a todos. Muy bien. Cegamos. Les bajamos la potencia extra. También eso está muy bien. Y ahora vamos a intentar... Que todo salga bien. A ver. Una rabieta por aquí. ¿Dónde están las rabietas? Siempre se me olvida dónde están las rabietas. Ahí está. Se lo damos a la reina roja. Con este inútil. Le damos savia elemental al otro inútil de Igursus. A ver. Sabia elemental. ¿Dónde quedó la sabia elemental? Ahí está. Uy. Y ahora Igursus. Falta que se ponga su escudo. O sus tonterías esas. Que no quiero. No me haría gracia que lo hiciera muy bien. Atacó a la reina roja. Eso me encanta. A ver. Tú falla también. Por favor. Falla. Y tú. Rocantium. No hagas. No hagas escuditos. No hagas escuditos. Por favor. No hagas escuditos. Yo sé que quieres hacer rocaritos. Rocaritos. No me lo puedo creer. Protege a todo el equipo. 400 mil de vida que le da extra. Lo queríamos matar de un solo golpe y no vamos a poder. Bueno. Bueno. A ver. Fuego afortunado. De por ahí. ¿Cuánto tiene? Todavía tiene dos turnos. Tres turnos de rabieta. Está muy bien. A ver. Con esto nos quitamos a los esbirros de encima. Creo yo. Aunque. No estoy seguro porque tienen un escudote. Muy bien. No los quitamos de encima. Ahí está. Más aparte que ablandamos un poquito a Igursus. Y ahora sí. Se viene lo bueno. Se viene lo que todos estábamos esperando. Ver cuánto hace de daño a la reina roja con esto. Nada más. Chéquense. Agua bendita. Glamurizamos. Y después. Igursus. Por favor. Falla. O no. No te pongas algo así. Un escudo. No te pongas escudos. Falla. 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 Vesubio. Se pone reflejar todo. Me va a reflejar el golpe. Y se pone un escudote. A ver. Venga. Me quiere reflejar el daño. Pero si te vas a morir. Te vas a morir de un solo golpe. ¿Verdad que sí? Tiene debilidad. Sabia elemental. Combustión. Todo esto. ¿Cuánto creen que quite la reina roja? Hagan sus apuestas. Pónganlo aquí abajo. En los comentarios. ¿Cuánto creen que quite ahorita que está potenciada al máximo que pueda hacer con este equipo? De hecho ustedes también pueden dejarme otra estrategia para tal vez futuros retos de daño o algo así. Y vamos a ver. ¿Cuánto quita? Es que no me lo creo. Quita un millón ciento treinta mil ciento cuarenta y cinco. Y eso es un decir. Porque creo que quita aún más. Quita muchísimo más. Quita más de un millón. Más de un millón de daño con la reina roja. Venga. A ver. Ahí está. ¡Puah! Y no lo deleiteamos simplemente porque tenía escudo el desgraciado. No me lo creo. Qué tristeza que se haya puesto escudo. Se puso escudo simplemente para hacerme quedar mal aquí en la review. Wow. Aún así fue un daño sorprendente. Pero me hubiera gustado acabarlo de un solo golpe. De un solo golpe. Ciento y cacho mil que le hago de daño. Madre mía. Pues qué quieres que te diga compañero. Te vas a morir y te va a matar. Te va a matar este... A ver. Tal vez te pueda matar Corbatín. El Corbatín te va a matar. De hecho. Se viene Igursus cayendo ante Corbatín. Sí, sí, sí. Se lo cargó. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahí estuvo el récord de daño. Un récord asombroso que bueno, creo que pocas veces se había visto algo así. Un millón y cacho de daño con la Reina Roja súper potente. Aunque pues como les digo, este equipo se pasó de listo. Se puso escudo, se puso de todo. Y aún así como que me quería hacer quedar mal en este video. No me gustó que haya quedado con vida Igursus, eh. Me hace sentir hasta mal, pero bueno. Y bueno gente, estuve intentando ahorita que me saliera el... El especial una y otra vez. Llevo jugado este nivel como, no sé, fácil. Veinte veces, fácil. Sin mentirles, veinte veces. Y en ninguno, en ninguno me salió el especial de la Reina Roja. Me siento súper mal, súper frustrado. Y lo mejor es que a los oponentes sí les salían los especiales. Y es que no me lo puedo creer. Tengo muy mala suerte en este juego. Pero me hubiera encantado ver cuánto les quitaba con el especial de la Reina Roja. ¿Cuánto le quitaba ese Igursus con el especial de la Reina Roja? Que guau, guau. Lo hubiera reventado. Hubiera sido más daño todavía de lo que ya le bajé. Y bueno, pues de todas maneras, espero que les haya gustado mucho este video aquí con el récord de daño de la Reina Roja. Ya saben, si les gustó este video, pueden dar su suculento like, comentar o compartir. La verdad, se los agradezco bastante. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete!